¿Qué es Renault? Automotriz. Fiscales de Tokio acusaron formalmente el lunes a Gons de declarar ingresos menores a los reales y también presentaron oficialmente cargos contra el fabricante de automóviles, al que responsabilizan del escándalo financiero que ha conmocionado a la industria. Mundo Directora Financiera de Huawei enfrenta cargos de fraude en Eugons. Gons fue arrestado el 19 de noviembre bajo la sospecha de conspirar para infravalorar su salario en aproximadamente la mitad de los 10.000 millones de yenes que le correspondían, 88 millones de dólares. Durante un ciclo de cinco años que se inició en 2010, la Junta Directiva de Renault también pidió a los abogados de la compañía que continúen examinando un expediente de acusaciones contra Gons por parte del socio de la alianza Nissan, dijo la firma francesa en un comunicado. No obstante, la conclusión preliminar, de su propia investigación interna fue que la compensación de Gons y su proceso de aprobación en Renault estaban, en conformidad con la ley aplicable, y con las pautas de gobierno corporativo, la Junta Directiva señaló que, en esta etapa, no tiene información sobre la defensa de Carlos Gons, agregó el comunicado de Renault. Gracias por ver el video.